Hola, 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 ¿qué más? ¿Cómo están? Les habla su profesor Jorge Lizarazo y vamos a hacer el tutorial de la canción Para ti mamá con los acordes del piano Dice así, verso, precoro y coro Comenzamos con el do, seguido de la menor, fa y sol Dice así Para ti La menor Fa Sol Repetimos otra vez, do Para ti Seguimos con el do La menor Fa Viene sol Ahora vamos con el la menor, precoro Para ti Quedamos ahí, un buen rato Re menor Y viene sol Vamos al coro Vamos al do Re menor Sol Otra vez fa Nos quedamos ahí otro ratico Do Do Re menor Sol Y entramos a tónica otra vez Do ¿Cierto? Repito otra vez el coro Ma, ma, fa ¿Cierto? Quedamos ahí otro ratico Vamos al do Vamos al re menor Vamos al sol Vamos al fa Ma, ma, ma Do Re menor Este canto Sol Para do ¿Cierto? Bueno, muy bien Espero que les haya gustado Repitan este video Cuantas veces sea necesario Para el aprendizaje De esta canción Un abrazo a todos Un abrazo a todos